El resultado del América ante Pumas habla por sí solo, pero el conjunto universitario no solamente sufrió su peor derrota ante el acérrimo rival de la capital mexicana, sino también permitió hacer historia azul crema en los torneos cortos. Por primera vez en la historia de los torneos cortos, se marcaron seis goles bajo la autoría de seis jugadores diferentes de un mismo equipo en la liguilla. Renato Ibarra, Bruno Valdés, Roger Martínez, Guido Rodríguez, Diego Lainez y Aguilera fueron los grandes protagonistas. Tomando en cuenta los torneos largos, no se anotaban seis goles o más bajo diferentes artífices en un mismo partido de liguilla desde que el mismo América lo logró el 22 de junio de 1977 ante el Atlético Potosino. Y todo es historia, pues fue la tercera mayor goleada en la historia de la fiesta grande. Esperemos que Pumas se olvide pronto del resultado y América no se haya acabado los goles en el festín de las semifinales, porque los necesitará ante Cruz Azul en la gran final. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Copa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo.